Seguimos mostrándole la carneada previa a la fiesta del salame en Colonia Carolla. Seguimos mostrándole la carneada previa a la fiesta del salame en Colonia Carolla. Seguimos mostrándole la carneada previa a la fiesta del salame en Colonia Carolla. Ya el segundo año que me toca cuidarlo a mi, el año pasado ya lo hicimos acá también y salió bien y esperemos que este año también vuelva a salir de la misma manera que el año pasado. Están haciendo 600 kilos, ¿qué merma tiene en un mes el producto? Están alrededor de un 40% la merma va a tener aproximadamente. Depende del clima, depende de muchas cosas, también eso influye mucho, pero generalmente es eso la merma en un mes. ¿Cómo es el proceso? ¿Acá es el secado y después pasa al sótano? Sí, lo secamos, lo cuidamos, vemos que este se quitó y después recién se lo pasa para el sótano. ¿A los cuantos días conoce el sótano el salame? Y mira, yo acá lo estoy pasando, depende de las cantidades, pero son 4 días, 5 días y lo paso al sótano. Los detalles de que no se toque uno con otro. Sí, la idea es esa, que no se rocen, porque bueno, tienen que estar airados cada uno. ¿A qué temperatura y humedad trabajas con el sótano? Mira, yo lo trabajo a vista nomás, exactamente, no tengo medidores, los tactos, los palpeo y bueno, de ahí vemos cómo lo voy manejando. ¿Hace falta humedad, cómo haces? No, el sótano está bien, es húmedo por ahí, lo ventilamos más bien un poquito, no, 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 está justo. Y si hay que tirar algo para que se seque un poco, ¿qué elemento utilizas? No, no, yo todo natural, no tiramos nada, no, ventilación, ventilación, tenemos por suerte mucha ventilación y bueno, en base a eso lo vamos manejando. Guillermo, gracias. A ustedes. Por transmitir esta tradición de los no. Bueno, muy amable, gracias a ustedes por participar. Gustavo, la verdad que este es el momento sublime de todo chacinador, cuando se juntan a hacer la carneada y más para una fiesta. Por supuesto, es una ceremonia histórica en nuestra ciudad y nuestros productores, que tienen excelentes salames, es muy difícil de determinar quién es mejor porque son excelentes y reconocidos a nivel nacional y también internacional. Hoy estamos preparando esta gran carneada con un salame único para poderlo disfrutar en la fiesta del salame el próximo 20 de noviembre. Una fiesta en un fin de semana largo, entrada libre y gratis para la gente que venga a disfrutar realmente una fiesta gastronómica. En la antesala del mundial, Colonia Carolla va a recibir a todos los turistas todo el día 20, domingo, debajo de los plátanos de venir a San Martín, para pasar un almuerzo, una merienda, una cena, todo en familia, con amigos desde las 12 del mediodía hasta las 12 de la noche, con espectáculos, con el salame y también con todos los productos típicos de la ciudad. Gustavo, gracias y nos vemos seguramente disfrutando el mejor salame de Córdoba. Gracias, los esperamos. El día de hoy que nos identifica es nuestro santito cura brochero que tenemos aquí al lado. Días atrás se hizo una cabalgata, una tradicional cabalgata que unió Villa Santa Rosa de Río Primero, carreta quemada, con cura brochero. Ahí filmamos y estuvimos presentes en su paso de la cabalgata por Villa Santa Ana. Hombres santo, desde el nacimiento, vocación, sacerdotal. Desde chico supo que su vida iba a estar en tu vida. Adrián, buenos días y una travesía más en honor, en sentimiento a nuestro santo cura brochero. Sí, ya es la cuarta cabalgata que hago en honor a nuestro santo brochero, cruzar la travesía, hacer el camino del santo que hizo toda la vida en su mula. Bueno, esta vez hemos cambiado de ruta. Lo hemos hecho por capítulo de los remedios, bower. Contanos de dónde salieron y cuándo y todo el recorrido hasta que llegara a Broche. Bueno, nosotros salimos el martes 17, 18 perdón. El martes 18 salimos de Carreta Quemada y salimos de Carreta Quemada a Santa Rosa, de Río Primero, después del primer tramo ahí al mediodía hicimos mediodía en Santa Rosa, después llegamos a Río Primero. Y de Río Primero a Capillo de los Remedios, de Capillo de los Remedios a Bower. Bueno, ahora estamos de Bower a Las Jarillas. Acá nos están esperando para hacer un acto, tenemos que destapar una placa que dejamos de la cruzada nuestra, de la cuarta cabalgata. Y ahí después nos vamos a Las Jarillas, ahí hacemos noche. De ahí de Las Jarillas salimos mañana hacia el cóndor. En el cóndor hacemos noche y el domingo, si Dios quiere, a las 5 y media, 6 de la tarde estamos llegando a Curabrochero, donde ahí, bueno, llegamos a nuestro destino. Claudio, contame cuánta gente está participando y cuántos caballos, cuántos animales. Bien, somos 12 jinetes y los acompañan 5 personas que los ayudan a hacer la logística. Y bueno, la mayoría viene con 2 caballos cada uno, así que tenemos 24 caballos. La mayoría caballos se arranan. Sí, juro se arranan. Por eso les cuesta a veces andar en la calle, pero una vez que subamos el pago nuestro, ellos se van de ahí a casa. ¿Qué apoyo logístico para ustedes y para los animales tiene? No, nos traemos todo en un camión, tenemos comida, comida para la gente, comida para el caballo, el tacho, un agua, que pedimos agua donde podemos. Y bueno, la ayuda de toda la gente que nos ha dado el paso, ¿cierto? Desde Santa Rosa, desde Calleta Quemada hasta acá, todo el mundo nos ha abierto las puertas, ¿no? Así que bueno, agradecido a toda la gente esa que nos viene dando la mano. Tres palabras, ¿por qué lo haces? Corazón, pasión, la hacía, siempre la hice y cuando la pude hacer por cuestiones laborales, a veces uno no puede hacerlo, ¿cierto? Adrián, en tres palabras, ¿por qué haces? Y por la fe de nuestro santo gauchero, bueno, yo tengo algo muy particular mío de tener fe a nuestro santo, y bueno, y la devoción, ¿no?, de poder cumplir o hacer el camino del cura gaucho, que lo hacía en su mula, en los recorridos. Así que es algo muy, muy, muy sentimental y muy mío, ¿no?, de poder hacer esto. ¿Tu nombre? María Pía Fonseca. ¿Por qué estás haciendo la caballa? Eh, por acompañar a mi papá y por el cura gauchero. ¿Tu nombre? Milagro. ¿Por qué estás haciendo la caballa? Para hacerla en familia y renovar la fe de cura gauchero. ¿Alguna promesa, algún agradecimiento? Sí, promesas que se le deben al cura gauchero. ¿Tu nombre? Fátima Amaya. ¿Por qué estás haciendo la caballa? Por fe y un sueño y para pasar con la familia, todo. ¿Cómo se portan los hombres? ¿Bien o les hacen renegas? Hay unos cuantos locos, hacen renegas como locos. Gracias. ¿Tu nombre? Eh, Mauro Fonseca. Mauro, ¿por qué haces la caballa? Eh, por la fe y por un pedido por un amigo que está enfermo y por renovar la fe con el cura gauchero. ¿Sabes? Muchos agradecimientos al cura gauchero. ¿Sabes y te imaginas lo que es llegar a la plaza, no? Sí, es algo muy lindo y más como lo reciben en cada pueblo así, lo reciben muy bien y los animales van bien, todo. Así que gracias y yo, muy bien. Y con la compañía del curista. Vamos buscando nuestro segundo corto comercial, enseguida volvemos con más caballos y placeres. Y toda la previa del Festival de Jesús María. Doctor Julio César Acosta, matrícula profesional 8099, matrícula especialidad 2544, nariz, garganta y oído, cuerdas vocales, sinusitis, ronquido, apnea del sueño. Único centro de microcirugía láser en ORL de la provincia de Córdoba. Mariano Moreno 47, teléfono 422-4447. Se viene la vigésima cuarta edición en el predio del Campiriño, Los Ucles San Antonio Eritín. La familia mío lo espera un año más, 19 y 20 de noviembre. Recuerde, allí los esperamos para vivir una fiesta realmente tradicional. La familia mío lo espera un año más, 19 y 20 de noviembre.